A comer pescado llega gracias a Frescomar. Con una receta rica y nutritiva podemos colaborar con la salud de toda la familia. Acompáñenme y conozcamos a Teófila, que apuesta por la nutrición enseñándonos a comer pescado. Tengo a mi lado a Teófila, que con 87 años sigue cocinando, porque aprendiste desde muy temprano Teófila y te gusta muchísimo cocinar. ¿A qué edad aprendiste? Desde 15 años. ¿Y qué preparabas a los 15 años? El estofado, todo preparado, todo lo que me enseñaba mi mamá. ¿Y 87 años sigues cocinando? No te aburres de la cocina, ¿te encanta? No, no, siempre me encanta cocinar, hacer todo, hacer dulces también. Pero el día de hoy vamos a preparar algo riquísimo, algo además súper fácil que todas las mamás preparan en sus casas, que son croquetas de pescado. Sí. Y en tu casa yo quiero saber, ¿cada cuánto comen pescado? ¿Les gusta comer pescado acá en tu casa a tus hijos, a tus nietos? A todos, a todos les gusta comer pescado. Teófila ya está lista para empezar con nuestra receta de croquetas de pescado, pero tú siempre tienes un asistente, Teófila. Sí, yo tengo un asistente. ¿Quién es? Mi hija. Tu hija, pero ahora yo la voy a reemplazar, ¿puedo o no? Sí, puedes reemplazar. ¿Nos vamos a la cocina? Sí, ya, nos vamos a la cocina. Muy bien, vamos. Teófila, ya estamos en tu cocina y para que toda la gente en su casa pueda preparar las croquetas, hay que decir cuáles son los ingredientes. Sí, los ingredientes. ¿Cuáles son? La harina, los huevos, el perejil, la cebolla, el atún. Y la conserva. Y la conserva. Muy importante. Ahora, este es un plato súper fácil de hacer, hasta yo lo puedo hacer. Sí, todo. Cualquiera, el que no cocina lo puede hacer. También lo puede hacer, sí. El que no cocina, no sabe cocinar, lo primero, ¿qué es? Lo primero, la conserva, y la harina, el huevo, y mezclar, y la cebolla, todo mezclar. Y luego la sartén. La sartén y el aceite. Ahí está. Facilito, empezamos. Tanto te quiero, Morenita de mi amor. Hemos bailado, hemos picado, hemos pelado, y ya va quedando todo listo. Ya está todo listo, preparado. El aceite, teófila. El aceite, el aceite, ya está caliente el aceite, ya vale. Voy a echar ya la cuchara de atún. Tanto, 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 yo te quiero, tanto, tanto, yo te adoro, Morenita de mi amor. Tanto, 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 yo te quiero, tanto, tanto, yo te quiero. Las croquetas ya están listas y ahora es momento de qué? Amorzar. Vamos a almorzar. Vamos a almorzar. Amarte toda la vida, ay, negrita de mi amor. Con mi triste canto yo te ofrezco, amarte toda la vida. Ay, negrita de mi amor. Finalmente, teófila, quiero que le digas a todos los peruanos por qué debemos comer pescado. Porque el pescado es alimento y es muy bueno para el cerebro. Yo estoy haciendo Perú. Apostemos por la nutrición con comidas ricas y nutritivas, pues además de cuidar nuestra salud, nos preparan para estar haciendo Perú. A comer pescado llegó gracias a Fresco Mar.